Hubo una vez un país de miel con tejados color vermellón Donde yo era reina y él era el rey en un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire brillaba transparente bajo el sol Hubo luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Mi lágrima era un monstruo de piedra con el corazón De piedra Bajar con mi amor Con piedras Con piedra de ilusión Con piedras Yo fui una vez esa ingenua piel Que este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes que lastiman sin piedad Ay, 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 ay En el corazón de piedra Su amor siempre fue mentira Castillos que hoy son ruinas Mi ley era un monstruo de piedra Con el corazón de piedra Bajó por mi amor Con piedras Rompió mi ilusión Con piedras